No aceptamos que el sucesor sea escogido como que si fuera un bien sucesoral, porque esto no se trata de una herencia. Si yo no soy, yo digo quién es. No, esto no es un bien patrimonial. Una decisión política de esta gruesura no se puede considerar como un bien patrimonial. Y también dijimos que no queríamos outsider, porque alguna gente estaba pensando en no inscribirse, en sabotear el proceso, para pensar en un outsider. Bueno, en todas estas cosas habrá que pensar.